Dale, Ángela, dale. Sí, perdón, te interrumpo. Miguel Ángel Russo, ¿qué se siente estar en esta instancia en una final con Rosario Central? La ilusión nos queda, hay que seguir. Hoy no tuvimos precisamente el primer tiempo en un buen partido, sufrimos el River, que tiene un equipo distinto al nuestro, pero bueno, el fútbol es así y hay que disfrutarlo. La gente, todo, ahora iremos por todo lo demás ante un rival que yo considero importante como Platense, ¿no? ¿Qué partido, no, Miguel? Porque venían haciéndose muchos goles los últimos River Central, Central River. Mirá, empatamos ese tercer partido, lo empatamos. Hay mucho mérito también de los chicos. Ganamos dos, empatamos otro. Esto es, crecimos de abajo hacia arriba. Estamos en Copa Libertadores Directos, mucho premio. Ahora la final, bueno, comer y dormir es lo mejor, ¿no? ¿Imaginás la locura de la ciudad en este momento? A mí me alegra mucho que la gente de Central esté feliz, porque yo sé lo que es la ciudad y hoy es carnaval, ¿no? La última, parafato, una palabra parafatura que estuvo invencible. Está bien, estuve una semana con algunos problemitas de lo que pasó en Salta, en Tomacales, pero bueno, lo mejor, para ellos lo mejor. Gracias. Hasta luego. Bueno, la alegría de Miguel Ángel Russo, un equipo de autor, un equipo con identidad, que hubiera dado el Russo, Juan Pablo. Ah, sin Belli, sin Bonanote, sin Infantino, tan longo. Se fueron jugadores importantes. Décimo encuentro sin perder. La Serie arrancó en el Clásico, porque Central ganó el Clásico con el golazo de Malcorra de tiro libre, ese roscazo al ángulo. Y a partir de ahí, cinco empates y cinco victorias, pero esos dos de cinco empates terminaron con victoria en penales, ante Racing, ante River. Y le ponemos. Si gana Central a final, habrá un Central River por trofeo de campeones. Si gana Platense, será Platense River. Platense River, exacto. Y Central ya está clasificado por tabla anual para la Copa Libertadores en fase de grupos. Si gana Central, el clasificado será Godoy Cruz. Si gana Platense, entrará el Calamar por campeón. El otro clasificado vendrá del partido entre estudiantes de defensa y justicia a la final de la Copa Argentina. Exacto. Lo que puede cambiar el panorama es a San Lorenzo. San Lorenzo puede pasar de fase preliminar a fase de grupos. Si es que el tomba, él entra. Porque subiría en un lugarcito. Exactamente. Sí, sí, sí. San Lorenzo hoy está expectante, ¿no? Recuerdo dos definiciones en las que... Juan, perdón, voy a interrumpir varias veces. Nacho Malcorra, ¿qué sensación te deja después de ir a fetejar con la gente atrás del arco? Nada, la verdad que una alegría muy grande porque, bueno, veníamos trabajando para esto. Por ahí en el partido estuvo parejo. Nos faltó un poco más mitad de cancha hacia adelante y ser un poco más profundo. Pero bueno, llegamos a los penales y la verdad que Fatu tuvo muy buena tanda, así que contento. ¿En qué momento sentiste que iban a los penales? ¿Cómo? ¿En qué momento sentiste, bueno, me parece que se definen los penales esto? No, en el segundo tiempo por ahí uno está pensando más en buscar un espacio, a ver, para aprovechar una contra. Y cuando quise acordar iban 40 minutos y ninguno de los dos teníamos el peligro y dije, bueno, ya está, hay que prepararse para los penales. ¿Y Fatu te había dicho algo de la confianza que tenía? Porque fue tremendo, tres atajadas. Sí, la verdad que la tanda anterior contra Racing también fue muy buena y bueno, ahora también estuvo muy bien. Así que, bueno, él atajó, nosotros pudimos hacer, así que contento. Justo Central anunció que vas a renovar, que te vas a quedar. ¿Qué expectativa tenés para el próximo partido con Platense? ¿Cómo lo imaginás? Va a ser un partido dificilísimo, hoy lo vimos, mientras estaba, antes de venir a la cancha lo estábamos viendo, fue un partido muy trabado, muy parejo. Así que, bueno, nos vamos a preparar esta semana con todo, porque, bueno, queremos tratar de ganar partido. Gracias, Nacho. Muchas gracias a ustedes. Bueno, uno de los pilares de este equipo de Nacho Malcorra. Este agua de Bucarest le ganó la final de la Copa de Europa a Barcelona 2 a 0 en penales. Helmut Ducadam, el arquero del Este agua, atajó los cuatro penales. Ese equipo termina jugando con Rivel intercontinental y la gana Rivel con Galsamendi. Y la otra es Oncecaldas-Boca en 2004. Oncecaldas gana cero y Boca erra los cuatro penales. Bueno, hoy River cero de cuatro, tres atajó Fatou y Lanzini la tiró a la tribuna. No recuerdo otras definiciones por penales, seguramente habrá, en las que el equipo perdedor no lo va a meter ninguno de los cuatro penales. Bueno. Hay que llevárselos del festejo, no está fácil, pero si tienen paciencia vamos a seguir hablando con los protagonistas mientras suena el ole-ole-fatou-fatou en la cancha. Yo por las dudas estoy en otro sector, si se escapa alguno lo agarro acá. Bueno. River queda eliminado, le queda el trofeo de campeones, el 22, Maxi. Exactamente, el 22 en Santiago del Estero, a partir de ahora veremos cómo se diagrama, por ejemplo, esta semana de entrenamientos, pero todavía tiene el trofeo de campeones el 22 en Santiago. Ahí un datazo de Silvio Maverino. Hasta la definición con Racing, Fatou Brown había atajado cinco penales de 47, menos del 10%. Atajó cinco de 12, sumados River y Racing. 41%. Cuando estás con confianza, cerrás el arco. Extraordinario lo que hizo Fatou Brown hoy. Además con el detalle de quedarse quieto en el remate de Paradecino. Porque no es solamente adivinar un palo, sino es quedarte quieto y adivinar que el jugador la va a tirar al centro del arco. Independientemente de cómo tener esta historia, qué año para Gonzalo Belloso, ¿no? Como presidente de Central, para toda la Secretaría Técnica, Federico Luz, y toda la gente que ha trabajado, Miguel Russo, con las dificultades que ha tenido. Bueno, ahora asegurándose Juan, la posibilidad de comprar a Campas, ¿no? Comprar a Campas, esperar por Di María. Mirá que puede ser el año que viene, si llega Angelito. Para el segundo semestre, sobre todo, no creo que termine antes de la 23-24. A ver, Juan, ¿a quién Gusa Sández? ¿Qué sensación tenés, Gusa? Muy contento, la verdad, mucha felicidad. Creo que lo merecíamos, hicimos un esfuerzo enorme, así que muy contento por todo el grupo. ¿Imaginaste con la ministra central que vas a pelear por una estrella? ¿Está en algún partido? Sí, totalmente, uno siempre piensa lo mejor, nos fuimos planteando objetivos y paso a paso se fueron dando y bueno, hoy nos encontramos en una final. ¿Cómo viste el partido? ¿Te tocó una buena parte el mano a mano con Solari que ya lo habías marcado en el Superclásico aquella vez? Sí, sí, es un chico que tiene mucha velocidad, encara bien y bueno, había que tratar de frenarlo por ese lado, pero bueno, ahí con el equipo tratamos de hacer un gran trabajo y nada, creo que lo hicimos bien. Bueno, pateaste, pero ¿qué se dijeron antes de los penales? Nada, este, mucho la cabeza, era trabajar mucho la cabeza, mucha confianza, estar bien arriba y yo iba a patear el cuarto, pero gracias a Dios Fatu, la verdad que la rompió. Estuvo bastante bien de la cabeza Fatu, ¿no? Sí, la rompió toda. Gracias, gracias a vos. Bueno, un mérito para Sández, para la última línea, Martínez, Mayo, ¿no? No, un partidazo y Sández se ganó el puesto, se lo quitó Alan Rodríguez, vía a Carlos Durán. A ver, perdón, el jugador motomete. Vamos a presentar el jugador motomete del partido. Fatu Brown, ¿sufriste o disfrutaste los penales hoy? Hoy lo disfruté, lo disfruté. Me tenía mucha, mucha confianza, mucha fe. Y se dio, se dio. El primero nomás estaba perdido porque era todo con el pie, escucho el travesaño y escuché un estallido y pensé que había entrado cuando miro la platea de la gente de Central, así que... ahí lo empecé a festejar y después, bueno, con mucha confianza, ¿no? Damián me dijo, si patea para el vecino va a patear en medio, me dijo Damián, Martínez. Le hice caso. Te quedaste quieto ahí. Me quedé quieto y después un poco de lo que fui moviendo, intuición, todo. Se dio, se dio y feliz por eso. ¿Y cómo es esto de la confianza? ¿Qué se siente? ¿Una vocecita adentro que te dice no va a entrar ninguno? ¿Cómo es? Esta la tapo, esta la saco, esta es mía, esta no entra, en tu cabeza empieza a pasar miles de cosas, entonces, es lindo, es lindo, es lindo. Así que, feliz, feliz. Venías de tapar dos, pero esto entra en los libros de historia y quiere ir a buscar, no entró ninguno de River, patearon cuatro. Patearon cuatro, bueno, el último se dejó por arriba, igual creo que había virado el palo, ¿no? El último. Sí, ya todo el medio perdido. Sí, sí. Así que nada, contento, contento, contento porque puede estar en, por jugar una final con el club, que soy hincha, la verdad que, qué más se puede pedir, ¿no? Bueno, queda un pasito, ¿no? ¿Cómo lo ves lo del sábado? Nada, ahora disfrutar, primero vamos a disfrutar de esto que es hermoso y seguramente a partir de mañana o el lunes pensar en lo que va a ser el partido con Platense, que es una final, no va a ser fácil, por algo también ellos son finalistas, hicieron sus méritos, pero bueno, la ilusión no la quita nadie. Y para un arquero que muchas veces pasa momentos difíciles, que es siempre el culpable de los goles, que a veces come banco por meses y meses, estos días deben ser como una reivindicación, ¿no? Decir, bueno, valió la pena todo. Sí, el trabajo de toda una vida, no solamente de un día, sino yo de los tres años y medio o cuatro que juego al fútbol, de los nueve, diez años que estoy en el club y ahora estoy disfrutando de este momento que es hermoso y después, obvio que está también el apoyo de la familia, ¿no? Mi mujer, que está constantemente esta semana yo hablaba también con una colega de lo que fue la vuelta de salta con la intoxicación a mí me agarró bastante fuerte. Hoy estuve todo el día sin comer, pero bueno, tenía muchas ganas de estar, quería estar y se dio, se dio todo para poder estar disfrutando hoy y a mis hijos, ¿no? Que también son los que me bancan la cara de orto, todo. Santi, Cata, Cata que hoy tuvo un evento en el Teatro Broadway que estaba haciendo ahí los primeros pasos en las tablas y no pude ir, no la pude llamar antes porque me sentía mal de la panza y estuve bastante complicado, entonces, también va dedicado para ella y para el feliz más chiquito. Bueno, felicitaciones y nos vemos en Santiago del Estero. Nos vemos, Santiago. A ver, ¿para qué te quieren preguntar? Preguntarle si influyeron las tres horas de siesta que durmió hoy. Las tres horas de siesta que dormiste hoy. Ah, pues le dije, por eso mismo, no le quería decir que estaba liquidado hoy porque no quería que se sepa. Le paso los auriculares ya que estamos, compañero. No la va muy larga que hay más colegas pero hay una promoción a cada uno si quieren. Así que, Fatu, dormiste siesta porque estaba mal de la panza y no quisiste revelar el secreto. Claro, terminé el almuerzo y llegué con un dolor en el vientre bajo ahí bastante fuerte con puntadas, entonces me acosté y la verdad que me quedé dormido pero liquidado. Anoche también la había pasado mal por eso, entonces fue como como una siesta para recuperar fuerza y todo. Ahora se fue todo, Fatu, felicitaciones. Ahora la verdad que me siento barro, vamos a ver en un rato cuando baje toda la adrenalina. Felicitaciones, Fatu, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, sí, sí, me... Bueno, Jaminton Campas había brillado en el 3 a 1 hace un mes, hoy te marcó bien, River, ¿no? Te costó un poco más. Bueno, sabíamos lo que es River, sabíamos cómo iban a jugar, sabíamos que me iban a poner un jugador mono a mano, un jugador más defensivo y bueno, hizo las cosas bien y nada, ahora ya es tranquilo y ya pensar en la final. Ahora ya está, pero jugó bien, ¿no? Bocelli, 20 años, primera vez de titular y en casi todas te marcó bien. Sí, un jugador más defensivo y no, me marcó bien, me marcó bien, lo felicito, buen juego tiene y nada, ahora ya es celebrar con la hinchada nosotros y ya pensar en la final. Bueno, Central está a punto de comprar tu pase, sé que estás muy contento en la ciudad y ahora con la chance de ganar un título, una estrella para el club. Bueno, la verdad estoy feliz, estoy muy contento aquí y bueno, como siempre le he dicho, esperemos que las cosas salgan bien y nada, ahora ya es trabajar para lo que se viene. ¿Qué se habló antes de los penales? ¿Qué hablaron entre ustedes? No, la verdad, que paseáramos seguro, que no la fuéramos a poner a inventar y bueno, eso hicimos, gracias a Dios, Fatu tiene la mano de oro y bueno, ahora celebrar con el grupo. Tremendo lo de Fatu, ¿no lo podías creer cuando veías que tapaba todas? No, la verdad, fue el primero que nos habló a todos, se la creyó, lindo grupo tenemos y nada, creo que esto nos da para levantar cabezas, sabemos lo que tenemos y por el título. Se nota, ¿no?, que el grupo es bueno, sano. Sí, la verdad, un grupo que se deja llevar, un grupo que se deja hablar, un grupo que se entiende y la verdad, nada, feliz, contento con este lindo grupo y esperamos seguir así. Y entró bien tu amigo Quiñones, ¿no? Sí, la verdad, sí, le hablé un poco porque le entró a jugar a la espalda que antes de correr a apoyarlo a Kevin tenía que mirar a su alrededor y no, lo felicito, entró bien. Bueno, te felicito y buena suerte el sábado. Dale, muchísimas gracias. Lo dije en 2021 cuando la ganó Colón y también cuando la ganó en 2022, van a jugar la final de la Copa de la Liga Central y Platense. Es un torneo que incidió en la tabla anual de descensos, clasificación a copas y hasta promedio. Juan, perdón, acá interrumpiéndote de vuelta, perdón, Carlos Quintana, feliz me decías. Sí, la verdad que feliz, estamos viviendo una situación hermosa, bien ganada porque la verdad que venimos laburando mucho y un año largo y hay que tratar de disfrutar de estos momentos que no se viven tan seguido en el fútbol. Costó el partido, ¿no? Les ha habido mejor en el anterior. Sí, es un rival duro. Fijate los jugadores que tiene, la variante que tiene, entra uno y sale uno mejor, entra otro, la verdad que es una locura, pero la verdad que estuvimos bien, lo supimos trabajar, por momentos estuvimos mejor, y la verdad que lo importante fue mantener el cero porque eso te da chance por los penales y los penales el Fatu tuvo muy bien. Ganaron varias veces de cabeza, pero ni así pudo llegar, en una me pareció como que Mayo y vos iban a la misma, ¿no? Sí, me la sacó justo Facu, tuvimos varias situaciones ahí de pelota parada, no la pudimos aprovechar, pero bueno, estos partidos cosas se dan así, lo importante es estar tranquilos y mantener el cero en el arco y eso es fundamental. ¿Qué méritos tiene Central para estar entre los finalistas de esta copa? Mucho, la verdad que mucho, somos un grupo muy humilde que trabaja mucho, le metemos con mucha confianza, muy unido y la verdad que esto es un premio para todo el grupo, para todos los dirigentes porque le venimos metiendo a full. ¿Y qué les aporta Russo en su quinto ciclo al frente del club? La verdad que mucha tranquilidad, mucha confianza, Miguel tiene, se conoce el club de pie a cabeza, ha vivido muchas cosas en el fútbol, nos trata de brindar la confianza, la tranquilidad, nos enseña un poco lo que es este club, que es muy hermoso y la verdad que nosotros tratamos de absorber esa vivencia que tiene. No se puso nervioso nunca, ni en los penales, ni en los últimos minutos. No, te transmite una tranquilidad bárbara, la verdad que bueno, ha vivido muchas, muchas situaciones de esta, tiene un técnico que tiene una carrera bárbara y bueno, nosotros tratamos de aprovechar toda la vivencia que tiene. Bueno, el club anunció que renovaste, así que pase lo que pase, la Libertadores, vas a estar. Sí, la verdad que contento de seguir acá, estoy muy cómodo en el club, muy contento y bueno, tratar de terminar el año como queremos, que tenemos que jugar una final y ojalá que la podamos ganar para después pensar en lo otro. Muchas gracias. De nada, nos vemos.